España, pero antes de que se la llevasa de Madrid, le digo que la tuviésemos nosotras aquí, va a estar unas tres semanas con nosotros, y aunque hoy de momento la hemos puesto aquí, porque la hemos traído y la había sido aquí, la idea es, lo sucesivo, ponerla aquí hasta que empiece la charla, no se lo cojan fácil, se la llegan, se la ponen allí y ya está. Entonces os animo a todos a verla, está muy bien, explica muy bien las cosas, y espero en las tres semanas que esté, todos podáis la charla. Bueno, supongo la mayoría me conocéis, soy Enrique Arda, llevo aquí la agrupación unos cuantos años, estoy a colaboraciones con la Universidad Complutense en temas de física, soy físico, y en temas de física cuántica y de gravitación y cosmología. En realidad mis estudios corren un poco paralelos a los trabajos de hockey, y por supuesto en la carrera estudié con alguno de sus libros, que hay que reconocer que no solo fue un buen divulgador después, sino que antes había sido un buen maestro. Bueno, ya sabéis que el día 14 fue el año que salió de su muerte, y estamos en un ciclo en el que estamos hablando sobre él como figura, se ha hablado mucho sobre cómo era como figura mediática, o cómo fue su vida, que es muy complicada. Yo me voy a centrar en su obra, voy a hablar los cinco primeros minutos sobre un poco de su vida, porque es imposible no hablar de su vida a una persona que tuvo estas dificultades, pero vamos, van a ser cinco minutos, porque el resto de la charla van a estar centrados en sus trabajos, en sus publicaciones, en las cosas que dijo. Tampoco voy a entrar en su parte final, en la cual hablaba más de cosas un poco también mediáticas, sobre opiniones sobre el universo, sobre los alienígenas, sobre la existencia de Dios, y tampoco voy a entrar en eso porque tampoco es parte de su obra. Supongo que en algunas otras charlas se habrán comentado. Bueno, si te parece apagamos estas luces para que se vea bien. Bueno, he utilizado esta imagen para empezar la charla, porque para mí es una imagen que tiene como mucha importancia. Hawking, la mayor parte de su vida estuvo estudiando la gravedad, y además la gravedad para él era una especie de losa que se dejaba sentado en su silla de ruedas. No sé si fue en el año 2013 o 2014, se subió a uno de los aviones que tiene la NASA para hacer la gravedad, es decir, son aviones que hacen vuelos parabólicos, y entonces va a apagar los motores y te sientes en ingravidez. Bueno, la verdad es que disfrutó un montón ahí, sintiéndose libre. Bueno, esta charla la voy a dividir en varias partes. Primero, esos primeros cinco minutos es una brevísima, brevísima historia de su vida. Lo de brevísima historia, ya sabéis, la alusión. Y luego hay cuatro etapas fundamentales. Una etapa primera de cosmología y astrológica, una etapa segunda cuántica, una tercera ya sobre supergravedad e inflación, donde ya empiezan a bajar fuerzas y demás. Y luego su etapa mediática, la etapa final, a partir del año 88, que es cuando publica su gran libro, su gran bestseller de Breve Historia del Tiempo. Quien quiera saber cómo fue realmente su vida, hay una película del año pasado o anterior, que es de The Theory of Frequency. Esta teoría, esta película es la vida de Hawking, pero desde el punto de vista de Jane, de su mujer. Está basada en el libro que escribió ella. Es sobre todo biográfica, no tanto dedicada a la obra. Pero, claro, no se puede estar aquí sin decir algo de sobra. He cogido, creo que es National Geographic, hace uno de The Road My Life, que yo creo que pueden resumir un poco. El tío Hawking nació en Oxford, el fin de enero de 1942, y es uno de los científicos más importantes de la historia. Nació exactamente el día que se cumplían 300 años de la muerte de Galileo Galilei. Parece que su destino estaba marcado por la ciencia. Sus padres se trasladan de Londres a Oxford para tener a Stiften, ya que la ciudad estaba siendo bombardeada por los nazis. Su padre, que era biólogo, se empeñó en que su hijo siguiese sus pasos. Quien se matriculó en ciencias naturales en Oxford, pero pronto se especializaría en física, su gran pasión. Su mente pensaba de manera diferente a los demás y se aburría, así que se apuntó a remo para pasar el tiempo. Desde muy pequeño se interesó por descubrir de dónde venimos y por qué estamos aquí. Así que, cuando acaba sus estudios en Oxford, se va a Cambridge, donde trepa su orturado en física sobre cosmología, enfrentándose a las teorías de astrofísico más importante de la época, Fred Hoyt. Este defendía el universo estacional, que sigue constante, que no se mueve, nervios y es hispano. Por el contrario, Hawking cree que el universo está en continuo movimiento y que el espacio y el tiempo tienen un principio dentro de la teoría de la realidad. Pero en 1963, con solo 21 años, mientras estaba patiando, Hawking sufre una caída y le cuesta un número de plantas. El diagnóstico del médico será patado. Sufre esclerosis lateral amniatrópica. Pena. Sus músculos se irían paralizando y le dan un par de años de vida, pero como ya os habéis dado cuenta, se equivocaba. Prácticamente a la vez que le ha existido en la verdad, conoció el amor de su vida. Jane Weyland, que estuvo a su lado durante 25 años. Se casaron en 1965. La película La teoría del todo narra esta difícil relación desde el punto de vista de Jane, completamente marcada por la enfermedad. En el 66 consigue su doctorado en física teórica y se presenta en el origen del universo y la investigación de los agujeros negros. Intenta demostrar por todos los medios que el espacio y el tiempo tuvieron un principio. La enfermedad le postró en una silla de ruedas y le obligó a depender de las demás personas para cualquier actividad. Debido a complicaciones, le tuvieron que realizar matriarchotomía y se quedó sin voz. Durante un momento no se pudo comunicar levantando las cejas cuando alguien señalaba una letra, pero la tecnología le ayudó a hablar. En sus gafas lleva un sensor que mueve con la mejilla y manda su mensaje a un sintetizador. Y su voz suena de esta maneta. Pero Steve siempre se lo ha tomado con humor. Dice que es su voz y se ha acostumbrado a ella. En 1974 se le otorga un puesto en la Royal Society, la sociedad científica más antigua y prestigiosa del Reino Unido, que al poco le concede en la cátedra de matemáticas de Cambridge, que había sido creada por el listísimo Isaac Newton. Tras 35 años, su matrimonio con Jane se terminó y Hawking se empezó una relación con su enfermera, Elaine Mason, con la que estaría casado 17 años, hasta 2007. Ahora vive solo y Jane y sus tres hijos en común, Robert, Lucy y Timothy, van a visitarlo asiduamente. Una de sus metas siempre ha sido explicar el origen del universo de manera sencilla. Así que escribió Breve Historia del Tiempo, en la que con metáforas que llegan a todos los públicos, como solo a los científicos, nos acerca a los misterios del universo. Vendió más de 10 millones de copias y tras su publicación recibió el premio Príncipe de Asturias. A Hawking se le compara con este, además de por ser el investigador vivo más conocido, por trabajar la teoría de la relatividad para explicar los aujeros negros. Él mismo dice con Moore que no puede hacer cosas normales por la fama, y que no puede ni disfrutarse, ya que las sillas de ruedas se denatarían. El Moore siempre ha sido una característica de Hawking. De hecho, nunca ha dudado en salir a la pantalla, con cameos en los Simpson o en de vida. De la que se confiesa, pero no. Este ha sido el Pero My Life Tesis en Hawking. Dale a Like, compártelo y de los escribos. Bueno, eso es simplemente el resumen. Eso es todo lo que voy a hablar de su vida, de cómo vivía y demás. A partir de aquí vamos a hablar sobre sus trabajos. Por supuesto, vamos a empezar hablando sobre sus estudios de doctorado y cómo fue su tesis doctoral. Aquí tenemos a Hawking, recién casado en el año 65. Hacía un año más o menos que le habían diagnosticado el ELA, recién casado con Jane, y estaba siendo, todavía estaba estudiando el doctorado. En este momento, en la cosmología, había dos corrientes. Para entender esas dos corrientes, primero vamos a retrotraernos un poco. Hacemos un paréntesis. ¿Cómo es el universo? ¿Cómo se creía que era el universo en aquella época? El universo, cuando lo miramos a gran escala, lo que vemos son, pues no sé, un montón de puntos de materia, que pueden ser galaxias, pueden ser estrellas, distribuidos de manera homogénea por todo el espacio. A eso se le llama principio cosmológico. Del principio cosmológico, el principio cosmológico lo que viene a decir es que el universo es homogéneo y es isótropo. Son dos conceptos que muchas veces nos parecen que es lo mismo, pero no. Son diseños. Homogéneo quiere decir que es igual en todas partes, e isótropo quiere decir que da igual la dirección en la que te muevas, el universo lo ves igual. Por ejemplo, un cristal es homogéneo, pero no es isótropo, porque depende de la dirección para que veas cómo es el brillo de la luz a través de él. Pues bien, simplemente diciendo eso y cogiendo la relatividad general, nosotros podemos decir que el universo tiene una estructura. Aquellos que saben, aunque solo sea que hayan oído un poco algo sobre relatividad general, sabrán que el universo o cualquier cosa en relatividad general se define a través de una cosa que llamamos métrica. La métrica, cuando decimos que el universo es homogéneo y isótropo, tiene esta forma. Parece una forma horrible, pero pensar una cosa. Si esta función que es del tiempo y esta función que es de la distancia, las hiciéramos uno, las anuláramos, esa es la métrica normal, la métrica de Minkowski, la métrica que nosotros tenemos en el espacio plano normal en el que nos movemos, solo que está escrito en coordenadas esféricas, en vez de las coordenadas rectangulares normales. Es decir, esto no es nada raro. Lo raro es que le hemos metido aquí una función que depende del tiempo y aquí una función que depende de la distancia de nuestro origen al punto, ese radio. Pues bien, esa es la condición de espacio de universo homogéneo. Esta métrica es muy parecida a la métrica plana, la métrica de Minkowski. Y por otro lado, el hecho de que sea isótropo, lo que nos está diciendo es que el espacio es curvo. Es curvo con una curvatura constante. Si la curvatura constante es cero, volvemos al espacio plano. Con cero esto se haría uno y esto se haría uno, no habría problema. Pero puede no ser cero. De hecho, cuando la curvatura es nula lo tenemos plano, los triángulos son, de la suma de los ángulos es 180 grados y demás. Si es curvatura positiva, estamos en un espacio tipo esférico. Entonces, ahí la suma de los ángulos del triángulo es más de 180 grados. Y si la curvatura es negativa, estamos en algo de este estilo. Se parece un poco a la silla de montar, es decir, por un lado es así y por el otro es así. Y en esos espacios, como de silla de montar, los triángulos, la suma de ángulos mide menos de 180 grados. Pero claro, hay que meter esa constante, hay que meterla en algún sitio. De hecho, hay que meterla donde está esta función, que es función de la distancia. Si hiciéramos los cálculos, que no son nada difíciles, llegaríamos a que la estructura es esta. Esta, si os dais cuenta, es muy parecida esta. Solo cambia que esta B, B de R, es esta parte de aquí. Aquí tenemos la K, es esta K, la K de la curvatura constante. La K que nos dice que si es nula es tal, si es positiva o si es negativa, es esta K. Y por otro lado, hemos sustituido esta función del tiempo, simplemente la llamamos S de T. Seguimos sin saber qué es, pero es S de T. Lo llamamos S cuadrado de T. Esa métrica, que lo encontró por primera vez Friedman, en los países anglosajones, en Estados Unidos, los países anglosajones, los llaman métrica de Robertson-Walker. Realmente fue descubierta primero por Friedman, luego por Lemaitre, como diez años después, y por último, otros diez años después, por Robertson-Walker. Lo que pasa es que Robertson y Walker eran más matemáticos, las estudiaron desde un punto de vista más matemático. Con lo cual, sacaron muchas propiedades que los anteriores no habían sacado. Con lo cual, para mucha gente es la métrica de Robertson-Walker. Bien, fijaros lo que os había dicho antes. Aquí tenemos una función que depende del tiempo, y aquí es donde hemos metido esa curvatura constante, la hemos metido aquí. Todo eso, ya os digo, sale simplemente de considerar que el universo es homogéneo y sotropo, es decir, que cumple el principio cosmológico. Partiendo de eso, partiendo de eso, de esa métrica, es decir, lo que teníamos aquí abajo lo he subido para acá. Vamos a ver cómo eso se desarrolla en los siguientes años. Pensar que el espacio sigue esto, es también lo mismo que decir, ya sé cómo es su origen y cómo es su destino. De hecho, en los años 20, a mediados de los años 20, LeMet, el segundo autor que tenemos aquí, ya se intentó entrevistar con Einstein para hablarle de cómo eran las posibilidades de esta métrica y demás. En un principio Einstein no le hizo mucho caso, luego confirmó que efectivamente tenía razón LeMet. Y suponía que todo lo que es la métrica espacial está multiplicada por una función que depende del tiempo. Y la importancia es no ya solo la forma de la función, sino el hecho de que dependa del tiempo. Es decir, esto no es algo estático, es algo dinámico. Y sobre todo, probablemente, en expansión. Realmente, esa expansión del universo es observada, se observa desde muy pronto. Ya en el año 1914, Slyther la observa, la observa Witt y, por último, la observa Hubble. Hubble realmente debería ser recordado por dos cosas. Una, porque es el que se dio cuenta de que el universo estaba formado por galaxias. No eran estrellas más o menos distribuidas uniformemente en todo el espacio, sino que estaban en pequeñas islas a las que llamaron galaxias. Y la segundo, como él había descubierto eso, ya le era muy fácil ver cómo se movían las galaxias unas respecto a otras, a través del espectro y cómo se desviaba hacia el rojo, pues, lo que es la banda del calcio y demás. Y no es que él dijera que el universo estaba en expansión, porque eso lo llevaban ya en Europa diciéndolo desde hacía unos cuantos años. Lo que pasa es que Hubble lo midió. Es decir, llegó a sacar cuál era esa constante de proporcionalidad que hay entre la distancia y la velocidad a la que se expanden las galaxias. Entonces, desde entonces a la ley se le llama ley de Hubble. Realmente se debería llamar ley de LEMET, porque él fue el que estableció todo, excepto la constante de proporcionalidad. A la constante debería llamarse constante de Hubble. Y a la ley, ley de LEMET. Pero, bueno, la ciencia no siempre es justa en estas cosas. Llegamos al año 64-65. En esta época, ya hemos dicho que Hawking era estudiante de doctorado, tenemos dos corrientes. Por un lado, una corriente inglesa y, por otro lado, una corriente americana con respecto a cómo es el universo. Aquí tenemos a Fred Hoyle. Si os acordáis del Drume My Life que hemos visto antes, decía que Hawking se enfrentó a Hoyle. Realmente al principio no, porque era la corriente dominante, la del modelo de Hoyle. El modelo de Hoyle decía que el universo era estacionario. Aunque se estaba expandiendo, se creaba materia entre medias de las galaxias para que, si una galaxia se había ido al doble de distancia de la que estaba antes, en medio se había producido materia como para producir otra galaxia. De tal manera que, con el tiempo, lo que veíamos era lo mismo. Hay una manera de verlo, que es esta. Esto sería algo más o menos pulsante. Imaginaros que fuera continuo el movimiento. Pues bien, en ese movimiento continuo, conforme se van expandiendo las galaxias, por ejemplo, cada punto es una galaxia, pues se va creando materia para que se forme otra galaxia. Realmente la creación de materia hubiera sido muy pequeña. Lo que pasa es que la distancia entre galaxias, entre estrellas y enas, es tan grande que en una escala tan grande esa materia es considerable. Era una opción. Y lo admitía, lo admitía la métrica de Robertson-Worker. La otra teoría era la teoría, pues la evolución de la teoría de Lemaire. En los años 50 y 60, sobre todo Gamow, Alfer y Gamow, habían desarrollado una teoría que era suponer que el universo había, se había, había habido una explosión desde un punto inicial que había sido la creación del espacio y del tiempo. Gamow había hecho una serie de cálculos para ver si se podía, si se podía con eso, pues, calcular algo, pues, del estilo, por ejemplo, predicciones del tipo, la cantidad de elementos que hay en el universo o qué cosas había. Y una de las cosas que se encontró es que, si el universo había sido así, tenía que haber un permanente de una cosa que llamaban, llamaron radiación cósmica de fondo, que era, hay un momento en el cual la densidad, al principio la densidad es muy grande, la radiación está ahí compactada y está chocando entre los átomos, no había átomos entre las partículas y tal, pero en el momento en que se forman los primeros átomos, empieza a haber espacio vacío entre medias y la radiación empieza a viajar libre y se forma, se forma esa radiación cósmica de fondo. Al principio es muy intensa, pero conforme el espacio se va expandiendo, va disminuyendo de intensidad hasta que en la época actual, pues, se calculaba que tenía que ser de unos 5 grados Kelvin. Pensad que 5 grados Kelvin es muy poco, porque el 0 Kelvin es menos 273. Entonces, estábamos hablando de menos 267, 8, por ahí. Entonces, Gamow ya había desarrollado esa teoría, pero todavía no se había medido nada, no se sabía cuál era la abundancia de elementos, no se sabía si existía la radiación cósmica de fondo, pero precisamente la idea de Gamow era esta, el universo estalla y las cosas se separan. Y los modelos que daba eran tres modelos. Un modelo, siguiendo todo la métrica de Robertson-Walker, que hemos visto antes, un modelo cerrado en el que se produce una explosión, hay demasiada materia y vuelve a colapsar. Otro en el que se produce la explosión, hay muy poca materia y se expande por siempre jamás. Y otra en la que habría movimiento como asintótico. Y cada una correspondería a una de esas Ks que hemos visto antes, de esas características que tenemos aquí, de lo que es la curvatura. Es decir, curvatura positiva, curvatura cero, espacio plano, curvatura negativa o de silla de montaje. Esta sería curvatura, pues, como esférica. Bien. Precisamente, a finales del año 64, principios del 65, Pencias y Wilson eran dos físicos que estaban intentando medir, intentando ver si los primeros satélites que se estaban mandando al espacio, recordar que hacía 5, 6, 7 años se estaban mandando Spumnis y los americanos, pues, sus correspondientes satélites. Pues la idea era, realmente, si yo con ese satélite lo utilizo de comunicaciones, ¿puedo recibir en la Tierra las señales de ese satélite? Es decir, si me está mandando información sobre una fotografía que ha hecho, ¿puedo yo recibirla? El primer tipo de antenas que se utilizaron eran de este tipo, se llaman Hornland, eran antenas de cuerno. Pencias y Wilson intentaron, pues, ver si se podía hacer y descubrieron que había una radiación mínima, muy pequeña, muy pequeña, que no podían eliminar. Intentaron de todo, limpiar la antena pensando que era ruido, pensaron muchas cosas. El caso es que al final no la consiguieron eliminar y a través de otro físico amigo, pues, llegaron a la conclusión de que debía ser esa radiación cósmica de fondo y lo publicaron. Lo paradójico del caso es que ellos dos, sin haberlo buscado ni pretendido ni nada, se llevaron el premio 9, mientras que Gamow, que era el que realmente hizo la teoría, pues, pues, le dieron dos muros. Es algo muy típico en la física. Ante esa situación, en ese momento, año 65, ya os digo, era todavía estudiante, era estudiante, y en ese momento estaba hirviendo el tema de en Inglaterra somos de teoría estacionaria. Los americanos dicen que no, que es Big Bang. Y se acaba de descubrir la radiación cósmica de fondo, pero no estamos muy seguros de qué significa. En ese momento, Hawking, que quería haber hecho su tesis doctoral con Hoyle, decide hacerla con Sciamma. Este es su director de tesis. Dennis Sciamma tiene dos cosas muy importantes para la vida de Einstein. Por un lado, le llevó la tesis y se la llevó precisamente por el camino de Big Bang y de la teoría cosmológica actual. Pero, además, era muy amigo de Penrose, que es quien les presenta, les lleva sus charlas y demás. Y Penrose llega a ser una figura muy importante, tanto a nivel científico como de amistad y tal con Hawking. Por cierto, en la película de la teoría de todo está interpretado por Dennis, que es un actor muy famoso inglés, muy internacional. Aquí tenemos su tesis. Su tesis, en realidad, es un poco, es una tesis bastante tradicional, en el sentido de que sus primeros capítulos desarrollan una introducción, una serie de cosas. Tiene la peculiaridad de que él se decanta enseguida por la teoría del Big Bang, que allí estamos hablando en Inglaterra, en la cuna de la teoría del espaldo estacionario. Pues, un poco es una de las primeras tesis que empiezan a hablar sobre esto. Pero no solo eso, sino que él se basa en la métrica de Robertson Walker, habla de singularidades y habla de una cosa más importante, que lo voy a decir aquí, no os lo digo, os lo enseño. La teoría, cuando el universo fuera cerrado, la teoría decía que hay un momento de expansión, un momento de expansión y un momento de colapso. Es más o menos esto. Hay mucha masa, entonces se expande y se colapsa. En ese caso, esta es la misma diapositiva que os he puesto antes, nosotros lo que tenemos ahí es una singularidad. Y esto es más clave, esa singularidad. Y puedo calcular muchas cosas sobre esa singularidad. Es decir, como software, cómo se puede producir ese colapso. Pues bien, la genialidad en la tesis de Hawking es que él lo que hace es coger y decir, ¿y si yo con todas mis ecuaciones cojo el tiempo y lo cambio de sentido? Es decir, le doy como marcha atrás en el tiempo. Este punto se me convierte en mi origen. Y entonces, yo puedo definir, puedo demostrar la existencia de una singularidad en el origen del universo. Y eso es lo que resulta muy novedoso. Él no lo demuestra, no lo demuestra, pero lo apunta. Y lo apunta de una manera que es contundente. Es decir, igual que yo puedo demostrar el colapso gravitatorio, que se tenía demostrado desde tiempos de casi Swatchy, yo puedo llegar a demostrar la existencia de una singularidad en el origen del universo según el modelo de Big Bang. Y realmente, la continuación de su trabajo, en los primeros años, van precisamente por llegar a demostrar esto. Ya os he dicho que Cheama presentó a Penrose, les presentó a Penrose y Hawking, durante unos años estuvieron trabajando juntos, estamos hablando a partir del año 66, él ya es un doctorado, y hasta el año 70, más o menos, desarrollan una matemática, no es que la crearan de nuevas, ya existía, que es una nueva manera de hacer una visión de la relatividad general. Cuando se estudia la relatividad general, sobre todo hasta tiempos de Hawking, pues te empiezan a meter muchos tensores, tensores de Ricci y demás. Sin embargo, Hawking se da cuenta de que si yo lo que quiero es hacer una matemática más profunda para demostrar cosas como que puede haber singularidades en el espacio-tiempo, yo tengo que ir más allá, y tengo que darle una estructura a todo el espacio, no solo hacer ese tensor. Y lo que hace es una geometría diferencial en la cual introduce un campo tensorial, lo que llaman los espacios fibrados. Y entonces, con eso, consigue hacer una serie de demostraciones, de teoremas. Tres son los importantes en esta época. Además, tienen unos nombres muy peculiares. La existencia de singularidades, es decir, de singularidad, lo que llaman la censura cósmica, y los teoremas de no-peño. Sobre las singularidades es muy obvio. Lo que demuestra es que es posible que se produzca el colapso, y es posible matemáticamente. Y eso le permite demostrar que hay un origen en el universo, que en el caso del universo cerrado puede haber un colapso. Vamos a ver el tema de censura cósmica. Esto es con palabras del propio Hawking. Palabras. En una charla en el año 87, 88, nada, es 30 segundos. Además, se entiende muy bien. Las ecuaciones de Einstein no pueden ser definidas como una singularidad. Esto significa que, en esta variedad infinita intensidad, uno no puede predecir el futuro. Esto implica que algo grande podría suceder cuando el universo se desplazó. Nosotros seríamos infectados por lo que viene a decir es que, cuando se produce el colapso gravitatorio, se produce una singularidad. En esa singularidad, dejan de funcionar las leyes, las ecuaciones de la realidad. Deja de funcionar todo, porque una singularidad es un punto en el que las cosas, a lo mejor, tienen infinito y demás. Entonces, cuando nosotros intentamos ver en ese punto, podríamos ver cosas raras. Podría haber ahí monstruos o cosas. Y podrían intentar ver lo que había en el pasado o demás. Pero realmente eso no se puede porque, precisamente, hay teoremas que dicen que hay una censura porque hay como un algo, un horizonte, que me está impidiendo ver lo que hay ahí. Realmente, lo que viene a decir es que no existen singularidades desnudas. Fijaros, simplemente, este es el agujero negro más clásico que es el de Schwarzschild desde un punto que se colapsa, no tiene rotación, no tiene nada. Pero bien, cuando se va a colapsar, lo primero que ocurre es que se produce un horizonte de sucesos. Ese horizonte de sucesos lo que está haciendo es como impedirme que yo pueda ver desde fuera cómo es esa singularidad. Y a esto, esto sería como el vestido de la singularidad. No existen singularidades desnudas. Pero esto es muy simple verlo así. Realmente, esto habría que verlo desde un punto de vista más profundo. Fijaros lo siguiente. Supongamos esto, aquí tenemos el tiempo y aquí el espacio. Esto es el colapso de una estrella. Esto es el diámetro de la estrella. Conforme va pasando el tiempo, la estrella está colapsándose y está cada vez haciéndose más pequeña. Hay un momento en el cual, en su interior, en su interior, se produce un punto con un horizonte de sucesos. Que conforme va cayendo más materia, va aumentando. Y llega el momento en el cual ese horizonte de sucesos llega hasta el tamaño de la estrella. Porque este va creciendo, mientras que el tamaño de la estrella va disminuyéndose. A partir de ese momento ya, desde fuera, no vamos a ver la estrella. Y en un momento posterior, que todo se haya colapsado, se produce la singularidad. Es decir, fijaros que en ningún momento desde fuera yo he visto singularidades. Porque antes de ver la singularidad ya se ha producido lo que es el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos me engloba a la singularidad. Pero esto es así siempre. ¿Y si nos vamos a algo cuántico? En algo cuántico podríamos tener dos escenarios. Tenemos el escenario en el cual se puede producir una zona así un poco caótica de cuántica y que el horizonte de sucesos se produzca después. En el núcleo podría haber, pues eso, a lo mejor se podría haber producido una singularidad. Sin embargo, a esto, por cierto, se le llamaría singularidad desnuda. Sin embargo, lo que se produce, y con las ecuaciones de Hawking se ve, lo que se produce es esto. El horizonte se produce antes y esa parte como más de negrina cuántica, de espuma cuántica que se puede producir en ese momento de singularidad, siempre se va a producir después. Esto es lo que serían los agujeros negros con los que se trabaja en cosmología. Pero aparte de demostrar singularidades, y aparte de demostrar que no existen singularidades desnudas, también hay otra demostración que hacen en aquella época, ya os lo he dicho antes, que es las teorías de no pelo. Esto es otro vídeo, 30 segundos, sobre qué es eso y luego os lo cuento. Por ejemplo, el final black pole's data is independent of whether the body that collapsed was composed of matter or antimatter, or whether it was spherical or highly irregular in shape. In other words, a black pole of a given mass, angular momentum, an electric charge, could have been formed by the collapse of any one of a large number of different configurations of matter. Bien, lo que nos está diciendo, el teorema de no pelo, lo que viene a decir es, da igual lo que haya caído, pueden ser cosas esféricas o no esféricas, irregulares, materia o antimateria, tener el número de grados de libertad que sea, da un poco igual lo que caiga. Una vez que ha caído, yo desde fuera solo voy a ver tres magnitudes. Y las tres magnitudes son la masa, el momento angular y la carga eléctrica. Y de hecho, existen métricas para cada una de esas configuraciones. Existen métricas para agujero negro, con esférico total, como la de Schwarzschild, existe la de Kerr para el momento angular, la de Kerr-Muhlman para el momento angular con carga eléctrica y demás. Es decir, esas son las tres únicas magnitudes que yo voy a ver desde fuera del agujero negro. No voy a ver las irregularidades de las cosas que han caído. A eso se le llama el teorema de no pelo. Luego, eso tendrá sus implicaciones que veremos en un rato. A continuación de eso, de esas demostraciones, él desarrolló una serie de teorías que tenían un cierto paralelismo. Quizás lo más importante fue una especie de teorías como de la termodinámica de los agujeros negros. Y tiene que ver con lo siguiente. Él creó unas leyes paralelas a las de la termodinámica dentro de los agujeros negros. La primera ley de la termodinámica era equivalente a esta ley. Una ley en la cual aquí lo que tenemos es la energía, toda la energía que hay en el agujero negro, masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Y eso tenía que ver con tres factores, que son los mismos tres factores que hemos visto antes. Uno, con respecto a la masa. Aquí lo que tenemos es la superficie, la superficie de los horizontes de sucesos multiplicados por... Esto tiene que ver con... Es que, explicaros esto, son como las superficies de potencial del propio agujero negro. Esto es el momento angular, con la velocidad angular. Y esto es la carga con respecto al campo eléctrico. Es decir, cada uno contribuye a su energía rota. Bueno, os he puesto aquí un agujero negro en rotación porque tiene las particularidades de que tienen dos horizontes de sucesos. Tienen un horizonte de sucesos, interno y externo. Es decir, también las cosas de dentro ven un horizonte de sucesos aquí. Y aparte, bueno, la singularidad no es puntual, tiene forma de anillo. Me ha parecido curioso ponerlo porque, para que no penséis que todos los agujeros negros son iguales y tienen su singularidad puntual y demás. Había una segunda ley de la termodinámica que tenía su reflejo en una ley de los agujeros negros. Entonces, aquí lo que decía es, si yo tengo dos agujeros negros que se unen para formar uno solo, en un colapso, pues la suma de las superficies de los dos agujeros negros, individualmente, es inferior a la superficie de la suma. Es decir, el agujero negro resultante, su superficie es mayor que la suma de los otros dos. Eso, en un principio, podría parecer un poco extraño porque parece que el agujero negro es pequeño y al colapsarse dos deberían dar algo pequeño, más grande que los anteriores, pero tanto como para que sea mayor o igual. Y esa es la particularidad, es mayor o igual. Y es que, de hecho, Hawking se da cuenta de que hay un concepto de termodinámica que es la entropía, que yo lo puedo relacionar muy bien, que es esta S, lo puedo relacionar muy bien con el área. Todo lo demás que hay aquí son números. El número pi, la constante de Boltzmann, la velocidad de la luz, el número 2, la constante de Planck y la constante de orientación universal. Hay una relación entre el área y la entropía. Ahora veremos qué es la entropía. La entropía es un concepto termodinámico. En un principio, era una forma como de energía por unidad de temperatura. Y nos decía que cuando había transferencia de calor, entre dos cuerpos, entre dos cuerpos, cuando había transferencia de calor, si yo solo he dividido entre la temperatura a la que se está produciendo esa transferencia, pues me da la entropía. Pero Boltzmann, a finales del siglo pasado, principios del siglo anterior, del XIX y principios del XX, pensó que había otra forma mejor de explicarlo, más intuitiva. La entropía es un número, una constante, por los grados, las formas que tiene, la cantidad de estados que puede tener un sistema. Es decir, un sistema muy ordenado puede estar en muy pocos estados, y un estado desordenado puede tener muchos estados, porque las partículas pueden estar por cualquier sitio. De alguna manera era una forma de medir el orden en el que está un sistema. Esa K es la constante de Boltzmann, la hemos visto antes, estaba también en la ecuación que hemos visto antes. W son los estados del sistema. Solo por daros una idea. Hay baja entropía cuando el sistema está muy ordenado, y hay alta entropía cuando está desordenado. Imaginaos que las partículas rojas fueran espacios vacíos. Pues esto es como si el gas lo estuviera metido en un determinado volumen, y yo quitara esto y el gas se expandiera. Pues en ese proceso de expansión ha habido un aumento de la entropía, porque ahora, antes el gas estaba más ordenadito, y ahora está más desordenado. Es una medida del orden. Pues bien, bueno, la constante de Boltzmann, por cierto, es un número muy, muy pequeño. Y por eso es por lo que esto tiene que ser enorme. Estamos hablando de gases, gases que tienen 10 elevado a 28, 40, 60 partículas. Y entonces, ahí es cuando la entropía llega a tener un número significativo. Pero la entropía del agujero negro, hemos visto que su actuación era esta, ¿vale? Esta es la ecuación que te puse antes. Vamos a reescribirla de una manera. La constante de Boltzmann la he sacado fuera, ¿vale? Como lo tenía ahí. El área la he metido aquí, y abajo he metido todas las demás constantes. Todas las demás constantes las he pasado dividiendo. La única diferencia es que esta h la he convertido en h barra. h barra es h partido por 2 pi. Y como es partido por 2 pi, solo tengo un 2, he metido en 4. Esto, no os vuelva a ir locos pensando, Dios mío, tengo que hacer cuentas. No, porque os las hago yo directamente. Esta ahora es el área del horizonte. Y aquí tenemos un 4. Y este número que hay aquí, entre paréntesis, ese número es conocido como el área de Planck. Planck, a partir de la constante de Planck, se puede construir una serie de, un sistema de unidades, en el cual se puede considerar cuál es la distancia mínima, el área mínima y tal, donde se producen cosas como la espuma cuántica y demás. Pues ese área es el área del Planck. Se podría decir que es como un poco, no es esto, ¿eh? Pero se puede intuir como un intento de cuantizar ese área. No hay áreas menores, sí que las hay. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Para la cuántica y para nuestras teorías, esa área es la menor en la que podemos nosotros trabajar. De hecho, esa área tiene 10 elevado a menos 70 metros cuadrados. Es decir, estamos hablando de 70 ceros, 0,70 ceros antes del primer rígito decimal. Entonces, bueno, son áreas extraordinariamente pequeñas. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Acordaros que esto, por comparación con esto, esto es la medida del desorden. O el desorden, a veces, cuando está ordenado algo, también nosotros decimos que es la información que nosotros somos capaces de meter en algo. Porque nosotros ordenamos las cosas para meter información en ellas. Entonces, si nosotros lo tenemos así, esto es como si toda la superficie del horizonte de sucesos lo hubiéramos dividido en trocitos, cada uno del tamaño del área del Planck. Esto es un área del Planck. Cada uno de estos. Pues en cada cuatro trozos de un área del Planck es una unidad de entropía. Y eso era lo que venía a decir Hawking. Es decir, la entropía la tenemos aquí metida, dentro de lo que es el horizonte de sucesos. ¿Vale? Bien. Vamos a pasar... Llegamos al año 73. En el año 73, Hawking, como ya habían empezado a desarrollar... Cuando nosotros estudiamos la relatividad general, pues estudiamos con libros, pues no sé, que son de Landau, casi todo el mundo estudió con Landau, es un físico ruso que... Con él, pues tú ves tus tensores y demás. Pero sin embargo, Hawking, Penrose y la gente de esta generación estaban haciendo una cosa distinta. Estaban metiendo todo desde el ángulo de la geometría diferencial. Entonces, eso obliga a que empiecen a escribir libros que ya desarrollan un poco más eso. Este es uno de los primeros. Este libro yo lo estudié en la carrera. No, no el libro en sí. Lo utilizamos de guía en algún momento. Es un libro que está bastante bien. Lo saco una diapositiva, leo simplemente un engaje, porque vamos a hablar solamente de un detalle sobre el libro. Esto, supongo que casi todos lo conocéis lo que es. Es el cono, el cono del pasado y del futuro en realidad especial. Para aquellos que no lo saben, vamos a verlo en un minuto, lo que es. Supongamos que yo tengo unas coordenadas en las cuales aquí tengo el espacio y aquí tengo el tiempo. El tiempo lo he multiplicado por la velocidad de la luz para que sea algo que sea comparable con el espacio, espacio y tiempo. De tal manera que si yo tengo un haz de luz que sale desde el origen, se moverá en un ángulo de 45 grados, si yo lo he hecho así exactamente, de 45 grados. Esto sería un haz de luz que viene desde donde sea, pasa por muy origen y continúa. Pero yo también puedo hacerlo que en vez de venir desde el menos infinito o menos infinito de estos dos ejes venga desde el más infinito o menos infinito de estos dos ejes. Es decir, ambos vienen desde el pasado, pero uno viene desde el lado de la izquierda y otro desde la derecha. Coinciden en este punto y se separan. Estos dos haces de luz me han dividido al espacio en dos regiones fundamentalmente. Fijaros, sabéis que de relatividad nada puede viajar más rápido que la luz, al no ser el propio espacio, pero nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, una partícula que se mueva se va a mover por aquí. Si estuviera en el origen y se empieza a mover, se va a mover en esta región. Y algo que me afecte aquí, a este punto, tiene que moverse desde esta zona. Yo no puedo desde este punto salir aquí. Estaría prohibido, tendría que viajar más rápido que la luz. Entonces, hay una zona que es como alejada, separada, aislada, y una zona que es de futuro y una zona que es de pasado. Esto, si nos centramos en el origen, si no es un punto cualquiera, cualquier suceso puede ser la causa de otro suceso que se produzca aquí, en este cono de futuro, o puede ser el resultado de algo del pasado, pero que esté aquí. Nada que esté aquí, ni nada que esté aquí, me puede haber afectado. Porque para eso, tendría que viajar algo más rápido que la luz. Si lo hacemos en más dimensiones, es decir, X, E, G, Y, esto se convierte en un cono. Y ese es el ejemplo del cono que hemos visto antes. Aquí está el movimiento permitido, y estos son los movimientos no permitidos. Bien, ¿para qué os cuento toda esta historia? Os lo cuento porque, cuando yo estoy en Relatividad General, estos conos también existen. Lo que pasa es que los conos van a estar deformados. Porque la velocidad, la luz, no sigue una línea recta, sigue una cosa que llamamos geodésica, que visto desde fuera, nos parece que es curvo. Esto es, por ejemplo, lo que ocurriría cerca de un agujero negro. Este eje es el espacio, la distancia al agujero negro. El agujero negro estaría aquí. Y esto es el tiempo. Aquí, esto es, R igual a 2M, realmente es donde está el horizonte de sucesos. Si yo estoy en un punto aquí, este cono así, un poco raro, son esos conos de los que estoy hablando. Es decir, yo desde aquí me puedo mover a cualquier región de esta zona. Pero esta zona está separada. Esto es, bueno, ¿y qué ocurre dentro? Pues dentro, cualquier punto, está orientado, su futuro va a terminar en esa singularidad. No hay conos en esta dirección. Aquí sí, hay conos en esta dirección, pero aquí no. Esto que está hecho con coordenadas de Schwarzschild, que era lo que se había utilizado hasta entonces, si os dais cuenta, tiene un inconveniente. Y es que, ¿seguro que algo puede caer dentro del agujero negro una vez que se ha formado? Eso fue una duda que asaltó durante mucho tiempo. Y tiene que ver con lo siguiente. Fijaros, si yo estoy en este punto y solo me puedo mover a esta zona delimitada por estas frases de luz, estos frases de luz son asintóticos con el horizonte de sucesos. No estoy muy seguro de si eso va a poder caer o no. Pues bien, en realidad sí puede caer y la razón tiene que ver con que el tipo de coordenadas que hemos usado aquí no son las más adecuadas, porque son coordenadas que intentan simular un espacio plano. Bueno, cambiando de coordenadas, y estas son las coordenadas del Zilkestein, realmente los posiciones, las velocidades constantes serían líneas que son paralelas, pero son oblicuas. Aquí sigue siendo la distancia al agujero negro. Vemos que hay líneas que efectivamente sí caen, y además, lo más importante, caen en un tiempo finito al agujero negro. Porque esa era otra de las dudas. Puedo caer al agujero negro, pero a lo mejor puedo no caer en un tiempo finito, a lo mejor simplemente como el tiempo también se dilata conforme estoy en relatividad general, y tal. Aquí hay muchas dudas sobre qué podía pasar. Precisamente lo que hacían Hawking y Penrose era distintos, lo que ellos llaman mapas, con distintas coordenadas casándolos unos con otros. Y entonces, viendo si la relación era unívoca o no era unívoca en el paso de unas coordenadas a otras. De ahí venía la geometría diferencial que ellos metían. Y efectivamente, ellos llegan a demostrar eso. Es un avance muy importante. Y a partir del año 73, que publican su libro, con las monografías, que sacaron posteriormente, todo esto se desarrolló de una manera increíble. Los agujeros negros dejaron de ser tan negros para nosotros como habían sido hasta entonces, que tenían muchas incógnitas. Vamos a cambiar de etapa. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, si os dais cuenta, tenía aquí primera etapa, cosmología, astrofísica y relatividad general. Vamos a cambiar de etapa porque en el año 73 también, Hawking empieza a trabajar con una serie de físicos rusos. Aquí tenemos dos físicos, este es Zeldovic y este es Starovitsky, que ya estaban trabajando sobre temas de ¿pueden los agujeros negros radiar? Concretamente, ellos trabajaban con agujeros negros en rotación y veían fenómenos cuánticos en torno al agujero negro. realmente Zeldovic es aquí la cabeza pensante. Starovitsky había sido estudiante suyo de doctorado y Zeldovic es un monstruo de la física, pues de la altura de Hawking, de Penrose, de... es de los que debería haber recibido uno o varios premios noven de física. Lo que pasa es que era ruso y fue el Oppenheimer ruso, es decir, el padre de la bomba atómica y además él no se arrepentía mientras que Oppenheimer se arrepintió en su momento y decía que él lo sentía lo que había hecho y tal, Zeldovic no, Zeldovic consideraba que eso había sido una parte más dentro de su carrera, pero él había trabajado en atómica, en nuclear, en cosmología, en un montón de cosas, de hecho, dentro de poco lo volveremos a ver en otra de las cosas que él dijo. Lo que pasa es que era ruso había trabajado en la bomba atómica, no como Landau, por ejemplo, que no había trabajado en nada atómico y entonces a él se le dio en el Nobel a Landau pese a ser ruso. Pero Zeldovic no, Zeldovic tenía una X. Pero bueno, el caso es que este era un monstruo de la física y colaboró con Hawking en varias cosas que tenían a medias. Concretamente, para hablar de lo que colaboró, antes vamos a hablar de una teoría que es las teorías de campos de fuerzas. Esto va a ser un repaso muy rápido. Los campos de fuerzas son una idea que había desde tiempos de Newton sobre que si nosotros teníamos algo que producía fuerza, había una acción a distancia que creaba la fuerza alrededor. Por cierto, esto es un electroimán que tiene una parte debajo del electroimán también. El electroimán, no, imán, imán no se da, un imán con otro trozo debajo. Y esto son climaduras de hierro. Se utilizan mucho para ver cómo son las formas del campo. La parte central, como es una zona en la que apenas hay campo, porque se anulan los polos y demás, es apenas que se tienen, pero rápidamente, aquí hay unos campos de fuerzas que salen de un polo, se meten en el otro y se pueden representar mediante esa forma de las climaduras de hierro. Esto se trabajaba mucho durante los siglos XVII, XVIII, XIX, pero realmente existe. ¿O es solamente un artificio matemático que usamos los físicos? Bueno, cuando se mezcla esa teoría con la relatividad, con la relatividad especial, la relatividad de toda la vida, nos damos cuenta de que esos campos tienen que existir. Concretamente, en el caso del campo electromagnético, sabemos que hay un fotón, dos electrones que se repelen, porque ambos tienen carga eléctrica negativa, uno emite un fotón que es absorbido por el otro y entonces, así se representa lo que es la repulsión entre los electrones. Eso es la teoría moderna, cuántica, sobre teoría de campos, es decir, esos campos existen, existen en la realidad. Pero hay más. Dentro de esos campos que están inundando el espacio, esas partículas, puede ser un fotón, crean, hacen que el vacío sea un vacío como activo. Hay partículas, partículas que se crean y se destruyen, tipo electrón, positrón. Como tienen cargas eléctricas opuestas, pues, se crean en un momento, se destruyen, el periodo de vida suele ser corto, pues, de un un tiempo de vida solo suficiente para que la incertidumbre, pues, no, 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 los temas de compensación de energías y demás. Pero bueno, se producen pares, partícula, antipartícula y se destruyen. Pues bien, si eso es así, realmente la cuántica, todo lo que es la, lo que es la repulsión, por ejemplo, de electrones, que es el caso más simple, pues son un electrón que se intercambia o pueden ser dos electrones o puede ser que dos, perdón, fotones, fotones que se intercambian, dos fotones que se intercambian, un fotón que se intercambia en un momento dado con el mismo electrón que, es decir, son una combinación de un montón de estados. Ahí hay partículas virtuales que se van produciendo. Pues bien, dentro de todo esto, dentro de todo esto, Hawking, lo que estaba trabajando es en lo siguiente, ya sabéis que la mecánica cuántica y la relatividad general casan un poco mal, de hecho, casan muy mal. Tienen, tienen principios muy distintos, tienen, tienen problemas para que se puedan interpretar cosas de una en la otra. Él tenía su mecánica cuántica y se, y tenía su relatividad general con espacios curvos. Él, en vez de intentar resolver todo lo que es a lo bruto, uno con lo otro para casarlo, lo que se pregunta es, ¿yo podría esto meterlo aquí suponiendo que el espacio sea curvo? Es decir, en vez de este espacio plano, un espacio curvo. Hacer algo así. Meterme dentro de mi espacio curvo una interacción de mecánica cuántica. Pues cuando hace eso, lo que descubre es que todas esas partículas virtuales que se están produciendo en el entorno, empiezan a hacer cosas. De hecho, hacen cosas cerca de lo que es el horizonte de sucesos. Cerca del horizonte de sucesos puede pasar una cosa muy interesante. Vamos a entenderlo de esta manera. Esto, un rule, en el año 76, tres años después, hizo una demostración, pero que la vamos a ver antes porque nos va a servir bien para introducirlo, si no quedaría un poco oscuro. Un rule lo que llega a decir es, todo horizonte, todo horizonte de sucesos, se produzca donde se produzca, por ejemplo, con un objeto que se está acelerando, o cualquier cosa, está produciendo una radiación desde el horizonte. Si yo estoy corriendo, yo estoy viendo la radiación a mi alrededor. ¿Vale? Pero por el hecho de estar yo acelerando, si corro a velocidad constante, no, pero si me estoy acelerando, sí, o si simplemente estoy rotando sobre mí mismo, yo voy a ver una radiación a mi alrededor. Pues bien, si eso es así, recordar que la relatividad general, una de las cosas que dice es que cualquier movimiento que yo haga, lo puedo traducir a un sistema de referencia no inercial en el cual pasan las cosas. Cerca de un agujero negro, en el horizonte de sucesos, también voy a tener una radiación. Para este observador que está aquí colgado y que está sintiendo esa gravedad, tiene que haber una radiación desde el propio agujero negro y él va a observar esa radiación. Pero, ¿de dónde sale? ¿Os acordáis de los pares partícula antipartícula? Os puede ocurrir que en el entorno del agujero negro se creen pares partícula antipartícula que se crean y se destruyen. Pero, ¿y si algunos se crean lo suficientemente cerca como para que su partícula salga y su antipartícula cálida? En realidad, a la larga, lo que estamos diciendo es que esa antipartícula puede aniquilarse con una partícula que hay dentro y fuera, lo que he visto, es una partícula que ha salido. Es como si el agujero negro hubiera radiado una partícula de su interior. Es un truco. Pero, el resultado final, el balance final es, dentro hay una partícula menos, fuera hay una partícula más. Es decir, aquello que creíamos del agujero negro, de él nada sale, pues, con este artificio, con este truco que hemos hecho, pues parece que sí ha salido algo. En realidad, la radiación de Hawking es eso. Ante cualquier horizonte de sucesos, yo voy a tener una radiación que se emite desde el horizonte. Es decir, está dirigida, no es un baño térmico que viene de todas las direcciones, como la radiación cósmica de fondo, esto es una radiación que viene desde ese origen. Bien, ¿qué supone la radiación de Hawking? Lo primero es que los agujeros negros pierden energía. Pero si pierden energía, tienen que perder parte de su masa, parte de su área, parte de su momento angular o parte de su carga. Es lo que hemos visto en aquella primera ley de la terpodinámica que decíamos, teníamos energía, teníamos masa, carga y momento angular. Pues tiene que perderse alguno de estos o los tres y con el tiempo tienen que estar perdiendose. Un agujero negro que no tuviera masa alrededor, que estuviera siendo absorbida, simplemente estuviera aislado, va a emitir radiación de Hawking y va a ir perdiendo masa, área y demás. Y eso, ¿qué dice? Que con el tiempo ese agujero negro va a desaparecer. Eso es un resultado sorprendente. Hasta entonces nadie se podía haber imaginado esto. Se imaginaba que el agujero negro era el final. Vamos a trabajar con unidades del sistema internacional. La temperatura de un agujero negro es esa. No os asustéis, todos estos son números. Volvemos a tener la constante de la velocidad de la luz, el número 8, el pi, la constante de gravitación universal y la constante de Boltzmann. ¿Vale? Y esto es 1 dividido de la masa del agujero negro. Esto es una ecuación de 1º DGB. Vamos. Es que 1º DGB hacen ecuaciones. Vamos a sustituir todos estos números, los vamos a sustituir. Solo voy a poner hasta una cifra decimal porque tampoco estamos haciendo aquí cálculos de alta precisión. Y el resultado es este. ¿Vale? Hacemos las operaciones y me sale esto. Es decir, tengo este número dividido entre la masa. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Si yo tuviera una masa en kilos igual a 1,2 por 10 elevado a 23, la temperatura de ese agujero negro con esa masa sería de un grado Kelvin. Un solo grado Kelvin. Es decir, si el cero absoluto es menos 273, esto sería menos 272 grados Celsius. Es decir, es muy poco. Lo que habrá de los agujeros negros es muy poco. Claro, esa masa es minúscula. ¿Cuánto es esa masa? Pues esa masa es muy parecida a la masa que tiene Marte. No hay agujeros negros con la masa de Marte. ¿Vale? Pero si existieran, en caso de existir, radiarían con esa temperatura. Los agujeros negros realmente, bueno, vamos a poner como ejemplo el Sol. El Sol no se puede convertir en un agujero negro. Necesitaríamos una cantidad como de 3 veces y media el Sol para llegar a producirlo. Hay un límite que es el de Sándala Seca. Pero nos vale como ejemplo. El Sol tiene 2 por 10 elevado a 30 kilogramos. Si lo metemos aquí, fijaros que es 10 elevado a 30 y aquí es 10 elevado a 23. El resultado es 10 elevado a 7. Es decir, estamos, el Sol radia una radiación de Hawking de 0,000 así, 6 ceros para el primer dígito decimal. Es decir, es algo despreciable. Si en vez de el Sol nos vamos a Firmus X1, que este ya sí es un agujero negro, es el primero que se encontró, este agujero negro tiene 15 veces la masa del Sol. Si es 15 veces, fijaros que aquí está en proporción directa. Vale, entonces en vez de ser una diezmillonésima pues será una millonésima de grado. Y si nos vamos a Sagitario, a Sagitario a más, fijaros que ya Sagitario a más es algo importante. Tiene 4 millones de masas solares dentro. Entonces ya sería solo con una décima de grado. Sagitario a radia, radiación de Hawking con una décima de grado. Y Sagitario a es un superagujero negro. Es decir, la radiación de Hawking es algo minúsculo. Pero es cierto que existe, ahí está, o por lo menos matemáticamente, ahí está. Pero ¿y cuánto tiempo puede vivir un agujero negro? Porque se está emitiendo, pues también tiene que vivir un tiempo. El tiempo de evaporación tiene esta forma. Vuelve a ser todos números multiplicado por la masa de cubo. Hacemos esos números y el resultado es 2,4 por 15 elevado a menos 8 por la masa al cubo. He preferido escribirlo de esta otra manera. ¿Por qué? Fijaros que si yo pongo la masa dividido entre este número, cuando esta masa sea igual a este número, el resultado de esta división es 1 y 1 al cubo es 1 y el tiempo de evaporación es de 1 segundo. Como estamos en el sistema internacional, si existiera, en caso de existir, un agujero negro de 346 kilogramos, subida media sería de 1 segundo. antes de radiar toda su energía. En el caso de, por ejemplo, un protón son 10 elevado a menos 88 segundos. Es decir, eso es un tiempo totalmente insignificante. Acordaros que cuando hacían el LHC decían que con tanta energía se podían producir agujeros negros esenciales, primordiales, tal. Claro, eran agujeros negros que tenían unas pocas de masas del protón. En caso de haberse producido, que no se produjeron, pero en caso de haberse producido, habrían vivido unas fracciones de tiempo realmente muy pequeñas. También nos dice otra cosa, tu agujero negro que tenga un tamaño igual o inferior a 10 elevado a 8 kilogramos, es decir, estamos hablando de los centenares de millones de kilos, todos esos agujeros negros se han evaporado ya, porque el universo tiene la edad suficiente para que se evaporen. Es decir, no existen en el universo agujeros negros que se hayan producido en su origen, porque quizá durante el Big Bang en algún momento se pueda producir algún agujero negro primordial de pequeña masa, pues todos aquellos que tengan una masa inferior a esto ya se han evaporado. Y eso es lo que dice también esa cosa. No tenemos agujeros negros pequeños. Volvemos al mundo de la realidad. En el caso del Sol, si el Sol fuera un agujero negro, tendría una vida de 10 elevado a 83 segundos. Esto es, pues no sé, como muchos millones de veces la vida del universo. Y en el caso de Cygnus X1, un agujero negro pequeñito, normal, pues es 3.000 veces más que en el caso del Sol. Es decir, ver que se evaporan agujeros negros es una posibilidad teórica, es algo que puede estar ahí, pero todavía no es algo que nosotros podamos ver. Bien, a partir del año 75, Hawking empieza a hacer una serie de visitas al Caltech allí en Estados Unidos. Aquí tenemos un equipo con el que se reunía, de ellos el auténtico cerebro, es aquí Hiptor, y aquí tenemos a Hawking. ¿Qué era lo que estaba haciendo allí? Resulta que en esa época, volvemos a Zeldóvich, Zeldóvich años antes había dicho que si existieran los agujeros negros, estos tenían que radiar debido a que los discos de acrecimiento de masa que cae a su interior tienen que hacerle emitir jets que radiarán en rayos X. Hoy en día sabemos que son rayos X y rayos gamma, pero cuando menos rayos X. Es decir, hay un disco de acrecimiento, va cayendo la masa y emiten unos jets en forma de rayos X. Es decir, las radiofuentes que nosotros observamos pueden ser agujeros negros que están tragándose materia. Hawking había trabajado con Zeldóvich unos años antes y lo que hizo fue irse al Caltech a trabajar con Kipton y su equipo concretamente se fueron a observar algo en esta constelación, la constelación del Cisme. Aquí cerca de Eta había una radiofuente que estaba en la estrella 2268-68 muy cerca de Eta y lo que se creía es que esa radiofuente era un agujero negro que estaba absorbiendo a la estrella estaba como fagocitándola y esa materia que caía le hacía emitir en rayos X. Efectivamente aquello se demostró que era un agujero negro y realmente a esa radiofuente la llamamos Cygnus X1 fijaros que os he hablado varias veces cuando hacíamos los cálculos sobre Cygnus X1 era precisamente por eso porque es un agujero negro que está muy relacionado con el trabajo de Hawking realmente realmente lo descubrió los dos se puede considerar más práctico y bueno si alguna vez pudo estar cerca a Hawking de obtener el premio Nobel pudo ser aquí entonces que en el premio Nobel se busca que la persona sea físico teórico y físico práctico y esto es casi el único trabajo aunque él dentro del equipo fue más teórico pero bueno quizá esto podría haber sido un premio Nobel de los años 80 o 90 por el descubriendo aquí tenemos a Kiptor de la época realmente Kiptor lo tenemos aquí hace hace un par de años ya le dieron el premio Nobel por detectar las ondas gravitacionales aquí lo tenemos como 30 años más viejo y realmente fue el cerebro se puede decir del descubrimiento de las ondas gravitacionales Waze fue parte del equipo y Varys fue el que terminó pero ya estaba todo montado y fue el que hizo mucho se merecieron los tres el primer Nobel pero el verdadero cerebro era Kiptor bueno Einstein no consiguió el Nobel pero sin embargo consiguió mucho entre el año 75 y el 79 es su época dorada en el año 75 regresa Cambridge y regresa como reader en física gravitacional entre el 75 y el 80 es un periodo en el cual pues empieza el auge de que son los autores no sé si os acordáis antes no se hablaba nada de eso y de repente un día se empezó a hablar y es en esa época entre finales de los 70 principios de los 80 y Hawking estaba en toda conversación en todo programa de radio de televisión además por su aspecto pues resultaba muy 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 esperad un segundo porque puede que me esté quedando si tanto me diga y voy a enchufar no quiero que en mitad si yo lo tengo aquí en el año 75 Hawking le conceden la medalla Eddington y el oro Pius XII en el 76 pues varios más entre ellos el Maxwell la cátedra de física gravitacional en Cambridge en el año 77 en el año 78 la medalla Albert Einstein en el año 78 también el doctorado el doctorado honoris causa por la universidad de Oxford recordad que su doctorado era por Cambridge y se había cambiado a Cambridge precisamente porque en un principio él quería haber seguido con Fred Hoy y por último lo más importante para él por lo menos en el año 79 le dan la cátedra lucasiana la cátedra lucasiana es la cátedra de Cambridge que fue inaugurada por la inició Newton y desde entonces siempre ha sido llevada pues por por grandes grandes físicos él terminó su carrera hasta que se jubiló siendo catedrático de la cátedra lucasiana es probablemente la cátedra más prestigiosa que hay en Fisicatedral esa es efectivamente como he dicho antes no consiguió el Nobel pero es una época en la que consiguió premios por todas partes de todos modos con Tiptor tuvo una pequeña bueno primero con Shaskin con Shaskin tiene una disputa y es sobre una cosa que es conocida como la guerra de los agujeros negros estamos hablando porque debería ser la guerra de la información en los agujeros negros son una serie de trabajos y publicaciones que hicieron entre varios físicos está Thorne que aquí le tenemos en los años 80 está Perch Threskin bueno el tema es el siguiente además es muy interesante tenemos dos escenarios posibles ante la caída de objetos dentro de un agujero negros una forma de ver como más clásica que es esta en la cual efectivamente cuando se produce un par partícula antipartícula se produce se colapsa cuando está cerca una de las partículas puede caer pero la pregunta es si yo hecho algo con información a través o con una determinada estructura a través de la radiación de Hawking puedo llegar a obtener otra vez esa información es decir el hecho es igual que cuando yo tengo estoy haciendo una hoguera si pongo madera de nogal o pongo madera de pino pues la hoguera es muy distinta pues de la misma manera puede ser distinta la radiación de Hawking en función de que yo haya tirado cosas de una manera o las haya tirado de otra en principio si os acordáis decíamos que el diodema de no pelo decía que sólo podía la masa la 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 rotación que tiene el agujero negro y la carga eléctrica pero hay ahí algo que hemos añadido nuevo que es la radiación de Hawking y entonces quizá las cosas puedan cambiar la otra versión era la siguiente cuando se produce la caída de los objetos en el agujero negro la caída se produce porque por ejemplo en el caso de radiación de Hawking se crea un par de partículas antipartículas pero a la vez que se crea partícula y antipartícula están conectadas por entrelazamiento cuántico están unidas de alguna manera una con la otra pero para que caiga una de las partículas tiene que haber una rotura de ese entrelazamiento y esa rotura del entrelazamiento crea una especie de portafuegos de información en todo lo que es el horizonte de sucesos y como al final todo lo que hay en el horizonte de sucesos se va a terminar radiando es posible que esa información termine por ser radiada hoy en día si esto se estudia con profundidad resulta que el resultado es este y de hecho Hawking perdió la apuesta Hawking a veces hacía apuestas pensando en que si ganaba la apuesta pues había ganado la apuesta en sí y obtenía algo pero si la perdía ganaba porque sus trabajos le habían hecho que aquello estuviera a favor de lo que él opinaba él hacía apuestas en su contra es decir él buscaba un win-win gano si pierdo porque es lo que yo creía pero gano si gano porque aunque no era lo que creía pero obtengo algo de lo que era muy chile de hecho aquí tenemos cuando el último que quedó que era Persky le dio no sé si era un libro o algo así que se lo entregó como o premio en el año 2000 y 2004 vamos a pasar a su siguiente etapa la etapa de supergravedad la supergravedad su supergravedad de inflación cuando Hawking llega a la cátedra lucasiana nada más entra lo primero que tenía que hacer era dar una conferencia entonces en esa conferencia esa conferencia se llamaba ¿está a la vista el fin de la física teórica? eso es algo que muchos físicos han estado diciendo desde el siglo XIX en el siglo XIX ya se pensaba que estaba a punto de terminar la física ya se entendía casi todo y tal de repente apareció la cuántica la relatividad un montón de cosas ahí que no se sabían los sistemas caóticos un montón de cosas pues bien aquí aquí pasaba lo mismo Hawking veía que la física teórica tal cual la conocemos no puede dar mucho más de hecho en caso de que no no lleguemos al final es porque tiene que haber un cambio de paradigma y él proponía cuánto iba a ser ese cambio de paradigma de hecho para él es una especie de declaración de principios para buscar una TOE es decir una teoría de todo como la película Hawking lo que propone es lo siguiente si yo cojo y la gravitación la junto con la cuántica pero en su versión de supersimetrías es una no vamos a entrar en ella porque es una forma de entender la cuántica el resultado es una supergravedad con ocho dimensiones y él abogaba estamos hablando del año 79 entonces las dimensiones han crecido mucho pero él abogaba por aquello estamos en el año 79 es decir es bastante reciente hoy en día parece que todo el mundo habla de muchas dimensiones 11 dimensiones parece que lo mismo debe tener una teoría es que estamos en el año esto lo estamos hablando desde el año 1985 90 desde el trabajo con esto pero es que él lo decía en el año 79 es un pionero un poco en este estilo de mentalidad la supergravedad con n igual a 8 lo que supone es que hay cuatro dimensiones que son las que conocemos largo, alto, ancho y el tiempo las otras son dimensiones que están en otro sitio ahora veremos dónde lo que hacía era mezclar una teoría de campos las que hemos visto antes esa de las partículas que se intercambiaban entre dos electrones pues ese tipo de teorías que son esto lo cambio con un granitón es decir que existían ahí otras partículas intermediarias y por otro lado todo lo que es la la las teorías estándar de partículas es decir los quarts los leptones esto es lo que produce protones y neutrones y tal todo esto es lo que produce las fuerzas con los bosones los bosones de los migones que son de la fuerza fuerte los de la fuerza débil y demás bien pues todos esos eran interpretados mediante una teoría de cuerdas si mezclamos ambas el resultado era lo que él llamaba una super gravedad con n igual a 8 pero dónde están esas dimensiones que nos faltan que van desde el 4 hasta el 8 pues la idea es que existen enrolladas en el espacio una serie de dimensiones que se han quedado ahí y que están formando la estructura de las cosas pequeñas esas esas dimensiones enrolladas se les llama variedades de calabillado y entonces encontrar cómo es esa variedad es la clave de cualquiera de las teorías de cualquiera de las teorías del todo las teorías que compaginan relatividad y cuántica de hecho en el año 85 no es el propio Hawking es Brighton pero Hawking se apunta al carro inmediatamente es de los que se da cuenta del potenciador se da cuenta de que trabajar con todas las variedades de calabillado y de todos los tipos de cuerdas es un lío pero hay una serie de teoremas y de desarrollos que son comunes a todas ellas y esos desarrollos comunes se pueden incluir dentro de una teoría que llamaron teoría M nadie sabe muy bien de dónde viene la M lo de Serrendide lo de Magic que une todos los tipos de teorías de cuerdas pensad que además cada teoría de cuerdas por ejemplo esta es la clásica que todos tenemos en la cabeza de una cuerda vibrante pues todas estas teorías de cuerdas a su vez tenían un montón de teorías dentro de la teoría de calabillado que nosotros consideramos con lo cual esto era un universo de teorías y era buscar aquello que fuera común y eso es en lo que estuvo trabajando Hawking durante bastantes años ya sabéis que las teorías de cuerdas se vinieron abajo sobre todo con el descubrimiento del bosón de Higgs porque ahí hay una la teoría de cuerdas se basa en que la masa de las partículas tiene que ver con la vibración de la cuerda cuanto más vibra más masa tiene tiene mucha lógica porque yo tengo un objeto que vibra y lo lanzo a una determinada velocidad por contracción de Lorentz aquello va a vibrar mucho más y si es así su masa aumenta y es que realmente es lo que nosotros vemos desde la relatividad la masa aumenta de las cosas en movimiento tenía muchas implicaciones y parecía que funcionaba muy bien pero hay un problema el bosón de Higgs el bosón de Higgs se supone que es el que da masa a las partículas si no existiera el bosón de Higgs si no existiera el campo de Higgs las partículas no tendrían masa y viajarían todas a la velocidad hay una duplicidad o la masa es la vibración de la partícula o es el bosón de Higgs quien se la da y eso hizo que desde el bosón de Higgs estas teorías de cuerdas cayeran un poco de su uso pero Hawking aparte de eso trabajó en otra cosa que es teoría de la inflación la inflación es una teoría me voy a pasar un poco de la hora lo siento porque me gustaría haber terminado a las 9 vamos a terminar a las 9 muy poco pero bueno vamos a ver si lo conseguimos además es que la inflación es una cosa en la que yo he trabajado mucho la inflación es un fenómeno que se produce en los primeros instantes del Big Bang el Big Bang tiene varios problemas tal cual lo conocemos uno es que no explica el origen de las estructuras no explica los problemas de los horizontes y no explica la mojaridad de las temperaturas son 3 son más la razón básicamente de no explicar todo esto es lo siguiente cuando se produce el Big Bang todas las leyes de la física son simétricas en todas direcciones si el Big Bang se produce de un instante de una singularidad todo debería haber sido homogéneo absolutamente homogéneo y de hecho la relación córnica de fondo es muy homogénea pero en un 10 elevado a menos 5 existen pequeñas inhomogeneidades y de hecho si nosotros miramos el universo lo vemos no absolutamente homogéneo si es cierto que las galaxias más o menos se reparten en un planeta pero aquí estamos nosotros que somos inhomogeneidades dentro de ese espacio quiero decir no es todo esto un continuo de materia sino que hay individualidades y tal entonces hay algo raro hay algo que no casa algo debió pasar para que hubiera esas inhomogeneidades vamos a centrarnos primero en el origen de las estructuras porque quizá es más fácil el origen de las estructuras lo que viene a decir es que el universo está formado por cosas estrellas y tal y en medio es espacio vacío las estrellas se juntan en galaxias y entre galaxia y galaxia mucho espacio vacío las galaxias se juntan en cúmulos y entre el cúmulo y el cúmulo hay mucho espacio vacío es decir lo que tenemos son algo muy homogéneo efectivamente que sobre todo mucho espacio vacío pero tenemos estructuras y no sabemos el porqué de esas estructuras realmente la radiación cósmica de fondo es muy homogénea es decir es 2,7 grados kilbios y eso es lo que me dieron Pencias y Wilson pero realmente eso no explica esa homogeneidad no explica el origen de las estructuras tampoco otro de los problemas es el problema de los horizontes el radio del universo yo no lo puedo retrotraer hasta el final de una forma de una forma lineal que sería la forma propia según la ley de Hubble tiene que existir en algún momento algo que me diga que ha habido una expansión mucho más rápida esa expansión más rápida la llamamos inflación pero para la inflación lo que hace es que el espacio acordaros que he dicho nada puede viajar más rápido que la luz siempre que sea material el propio espacio sí el propio espacio puede hacer que las cosas viajen más rápido pero es encima del propio espacio no es porque yo lo haya acelerado pues bien en la inflación se supone que el espacio va más rápido y genera regiones causalmente inconexas y dentro de ellas otras regiones también a su vez causalmente inconexas y va creando distintas como capas y cada capa va a crear las distintas estructuras que nosotros vemos vamos realmente bueno esto es una descripción que la inflación lo que deja grandes regiones de espacio vacío que separan regiones causalmente conexas y dentro de cada región causalmente conexa hay grandes espacios vacíos con regiones causalmente conexas y así hasta se calcula que 10 elevado a 20 tantos veces es decir todas esas veces se plegó el universo para crear distintos tipos de estructuras hay una manera de ver esto el problema de los horizontes esto lo voy a pasar para no alargar más pero que quiero que veamos dos vídeos sobre el problema de la homogeneidad de temperaturas esto el programa de redes hizo un monográfico sobre inflación ya sabéis ese programa que que lo llevaba Ponset y entonces hicieron dos vídeos que la verdad están bastante bien y querían que escucharan si tiramos la primera ficha de un dominó van cayendo todas hasta tumbar la última para que las fichas de los extremos hayan terminado en el mismo estado tumbadas las del medio lo han tenido que transmitir han ejercito de mensajeras esta transmisión ha llevado un tiempo determinado esta misma situación sucede para la temperatura el sol por ejemplo usa los rayos de luz para calentar la tierra para que dos cuerpos alejados equilibren su estado técnico tienen que usar un mensajero este mensajero también tarda un tiempo en transmitir el calor según la teoría de la relatividad la luz es el mensajero más rápido posible porque nada puede ir más rápido que ella sin embargo si miramos el conjunto del universo nos encontramos con una paradoja por un lado sabemos que la temperatura del universo es la misma en todas partes pero por el otro el universo no es suficientemente viejo como para que la luz haya podido viajar entre los puntos más alejados y así igualar sus temperaturas imaginemos que este espacio es el universo observable cada borde envía sus mensajeros los rayos de luz que han tardado en llegar a la tierra 46.000 millones de años estos mensajeros aún no han llegado al borde opuesto para que puedan hacerlo tendrían que pasar 46.000 millones de años más ¿cómo es posible entonces que ambos extremos del universo tengan la misma temperatura si nunca han estado en contacto y entonces para explicar esto la solución de la humanidad de temperatura es precisamente esta en la inflación y es lo que habla el servidor Vittel actualmente la respuesta más acertada se llama inflación posluga imaginemos que este globo deshinchado y comprimido es nuestro universo justo en su momento inicial al ser tan pequeño todo está en contacto y todo tiene la misma temperatura en condiciones normales este universo se expandiría poco a poco y sus diferentes partes evolucionarían de forma distinta al final llegaríamos a un universo diferente del que tenemos hoy porque cada parte tendría su propia temperatura sin embargo la teoría de la inflación cósmica propone que justo después del momento inicial el universo se expandió con una velocidad mucho mayor que la de la luz esta expansión duró una pequeñísima fracción de segundo pero provocó que el universo se hiciera mucho mayor de forma casi instantánea después las distintas partes del universo no habrían tenido tiempo para evolucionar por su cuenta y tendrían la misma temperatura el universo se habría hecho mucho más grande sin perderse la homogeneidad de temperatura inicial podemos pensar que esta solución también contradice la relatividad de Einstein nada puede ir más rápido que la luz ¿es esto cierto? concretamente la teoría de Einstein dice que nada que viaje a través del espacio puede ir más rápido que la luz en nuestro globo el espacio es su superficie por lo tanto ningún objeto que se mueva en ella puede superar este límite sin embargo en la integración lo que se expande más rápido que la luz es el propio espacio el propio globo así ninguno de los objetos del universo tiene una velocidad superlumínica esta expansión del espacio por encima de la velocidad de la luz sí que es compatible con la relatividad de Einstein bueno he querido poner los vídeos parece que para hacer más ameno esto a lo mejor se ha despertado en este momento pero también porque bueno creo que lo explica razonablemente bien luego en el turno de preguntas si alguien quiere preguntarme sobre eso es una de las cosas en las que trabajó Hawking bastante de hecho bueno ¿qué es la inflación? en una etapa muy primitiva el universo pues eso se expandió mucho más rápido que la luz ¿qué le pasó a la radiación y a la materia durante la inflación? eso es el nudo de lo que estudió Hawking en un principio las primeras teorías de inflación suponían que el universo el potencial del universo tenía una forma con un determinado pico y que a través de un efecto túnel cuántico pues se producía lo que era la inflación Hawking es el que se da cuenta de que no que realmente hay que ascender hacia un nuevo modelo el nuevo modelo de inflación es conocido como slow roll y es en el cual la aceleración del universo se produce por un potencial un potencial cuántico que no necesita ese efecto túnel y que además tiene la ventaja de que hay un momento de recalentamiento que es mucho más suave y que explica cómo son las partículas que conocemos hoy en día vamos a pasar a la última etapa la etapa de Hawking esta va a ser muy rápida así ya terminamos es cuando Hawking en el año 88 publica su breve historia del tiempo en este momento la cosa cambia Hawking toda su vida tuvo relativos problemas económicos porque pese a su a su cátedra y al dinero que recibía de varios él tenía muchos gastos por su situación física realmente cuando publica su historia del tiempo en el año 88 de repente salta a la fama pero ya no solo a la fama dentro del mundo de la física sino se convierte en un personaje mediático poco después escribe la breve historia del tiempo ilustrada que está muy bien a mí me gustó es esto la el texto es prácticamente lo mismo tiene su universo en la cáscara de nube o Dios creó los números tiene muchos libros que están muy bien están muy interesantes ahí no solo habla de su trabajo habla en general del todo y sobre cosas incluso que no son muy muy como diríamos científicas a veces pues por ejemplo habla sobre viajes en el tiempo son libros muy amenos yo yo lo recomiendo siempre aquí tenemos un personaje que es de joven Peter Higgs que desarrolla su teoría del bosón de Higgs y que es descubierto en el año 2012 2012 en el 2012 se encontrará en algún sitio aquí el 4 de julio del 12 a partir de ese momento es la caída de todas las teorías de cuerdas no es una caída instantánea algo bastante progresivo pero si es cierto que muchos físicos fueron saliendo de esas ideas el propio Hawking empieza a dejar de trabajar en temas de teoría M y demás y se centra más en temas de inflación de hecho una de sus últimas publicaciones es esta que es sobre un modelo de inflación que se llama inflación eterna tiene relación con varias cosas por ejemplo el hecho de que en la inflación el universo se expandiera aceleradamente y que hoy en día también se está expandiendo aceleradamente quizá existe una relación entre todas esas expansiones aceleradas fijaros que bueno la fecha de publicación es 7 de abril y él muere en marzo realmente bueno es que las publicaciones muchas veces tardan en publicar porque necesitan las revistas necesitan revisar las cosas bueno y un poco más tenía que deciros el resumen de sus investigaciones la demostración de la singularidad inicial el desarrollo de la matemática para todas sus demostraciones las demostraciones de la existencia de singularidad censura cósmica no pelo las leyes de la anterrodinámica de los agujeros negros la radiación x en los agujeros negros y el descubrimiento del signos x1 la cuántica en espacios curvos que es un desarrollo prácticamente suyo inicial es decir hasta entonces él hasta que él no lo empieza no se había no se había tomado aquello en serio los trabajos iniciales de Zeldóvich por ejemplo se trabajaban desde otro ángulo él él lo llega a sistematizar los trabajos sobre la paradoja de la información sobre las TOE de su gravedad en el igual locho aunque hoy en día ya están descartadas los trabajos sobre la inflación es decir es un autor muy muy prolífico y bueno eso es más o menos lo que os quería decir ¿Alguna pregunta? Bueno yo voy a hacer una un poco vamos a ver cuando has hablado de que los los negros tienen masa cuando se produce la la creación de partícula antipartícula es porque estás diciendo que eso puede ser la tontería que la antipartícula cae al agujero negro y se aniquila y por eso pierde más esa puede ser sí pero es que la probabilidad de que caiga la partícula o la antipartícula debe ser un medio exacto entonces no deberían perder porque cuando cae la partícula gana sí lo que pasa es que vamos a ver de hecho el agujero negro se supone que está formado por materia la materia es materia normal porque la materia que nosotros vemos a nuestro alrededor es materia normal la teoría la teoría es se produce se produce cuando cae una partícula efectivamente es una partícula que gana nosotros deberíamos ver una antipartícula pero esa antipartícula se va a aniquilar con otra partícula de materia que nosotros tengamos por aquí en el exterior muchas veces muchas veces cuando se produce la aniquilación partícula antipartícula se producen fotones fotones que a su vez van a producir más pares partícula antipartícula con lo cual el hecho de que salga una partícula en un mundo en el cual hay partículas aumenta las probabilidades de que al final alguna antipartícula caiga dentro del agujero negro entonces esa es esa es la explicación pero claro porque nosotros tenemos una asimetría una asimetría asimetría materia-antimateria si el mundo fuera asimétrico materia-antimateria pues quizá la radiación de Hawking habría que reinterpretarla de otra manera en eso tenés razón pero bueno en nuestro universo con un universo de materia no tiene por qué ser así ¿de acuerdo? de acuerdo ¿alguna pregunta más? si no me hacéis ninguna pregunta yo voy a hacer una si os acordáis os he dicho que el teorema de los pelos decía que desde fuera yo puedo ver la materia que hay el ángulo del giro el torque el el momento angular y la carga del la carga eléctrica del agujero negro pero también os he dicho que el electromagnetismo que es el responsable de que nosotros podamos ver en la carne eléctrica son fotones que se intercambian entre dos partículas la pregunta es ¿cómo puedo saber yo cuál es la carga del agujero negro? para saberlo tendría que un fotón desde el agujero negro llegar hasta mí y no puede llegar porque en principio tendría que ser absorbido por el propio agujero negro ¿entrelazamiento cuántico? esa pregunta me habréis pillado y os voy a explicar por qué cuando cuando Hawking da su teorema del agujero lo hace dentro del mundo de la relatividad tal cual no le ha metido cuántica todavía en realidad hoy en día no sabemos seguro si cuando nosotros viéramos un agujero negro podríamos saber cuál es su carga porque desde el punto de vista de la cuántica no hay una solución clara puede tener que ver con el teorema que hemos visto de la información de si se puede rescatar la información de las cosas que caen pero no está claro entonces hoy en día el teorema de no pelo es algo que está ahí un poco en la nebulosa los teoremas de no pelo están solo dentro del mundo de la cuántica perdón solo dentro del mundo de la relatividad general cuando le añadimos cuántica no sabemos lo que pasa ¿alguna? os he dejado ya acá sí, perdón fue una solución cuando la aparición de lo que es la aplicación y una entre el agujero negro la información de esa partícula de alguna manera la tiene la que nos llega a nosotros vamos a ver es así pero la pregunta no es esa exactamente la pregunta es antes de que se produjeran los padres partícula antipartícula o mientras se están produciendo yo he tirado información el ejemplo que ponía Penrose sobre este tema era el siguiente si yo cojo la enciclopedia británica y la tiro al agujero negro con el tiempo la radiación de Hawking me dará la información que había en la enciclopedia británica esa era la pregunta es decir no es en sí la información de la propia partícula antipartícula sino la información que habría dentro de los coroneros porque hay información ya que hay entropía y si hay entropía pues la entropía es una medida de lo que he dicho antes la entropía es la medida del desorden pero orden y desorden en realidad son dos eufemismos de lo que es información entonces ¿se pierde la información o no? esa era la pregunta y la respuesta es con la radiación de Hawking en el momento de romperse el entrelazamiento cuántico se crea ese firewall ese cortafuegos de información en todo lo que es el horizonte de sucesos y ahí es donde radica la información esa es la teoría y ya te digo que que tuvieran ¿en el horizonte exclusivo? en el horizonte de sucesos en ese lugar depende del área depende del área depende del área depende además de forma lineal esperad que ha sido bien más rápido así incluso saliendo vamos a irnos incluso más atrás es que nos tenemos que retrotraer esta es una de las primeras cosas que compré depende de eso esto es esto es la superficie del área del horizonte de sucesos estos son áreas del tamaño del área de plan y cada unidad de entropía o lo que es lo mismo cada unidad de información está formada por cuatro áreas de plan eso es porque tenías un cuatro en el denominador en realidad es eso esto es la cantidad de estados el logaritmo neperiano de los estados la razón de que sea la información tiene que ver con este logaritmo neperiano esto es una cantidad de estados la información que yo puedo obtener con una serie de estados es el logaritmo neperiano de los estados y eso es directamente esto que es el área dividido entre otro área que es esa área pequeña multiplicada por cuatro ¿vale? lo que pasa es que esto que en un principio era así y era dentro de lo que era la termodinámica del agujero negro cuando nos vamos a teoría de la información con entrelazamiento cuántico esa energía de entrelazamiento cuántico es la que realmente se queda aquí ordenando estos estas celdas ordenándolas para dejar ahí esa información ¿vale? por eso la información se queda en la supercencia del resultado del suceso claro aquí lo tenemos antes me salía de aquí y lo veíamos directamente a la diapositiva no me gusta mucho como aquí esto es un portafuegos es un firewall la energía de la ruptura del entrelazamiento cuántico se queda ahí es que no estamos hablando de una sola energía de la energía de creación y creación de par partícula antipartícula y tal mientras solo haya creación y aniquilación todo va bien en el momento pero esas partículas tienen una cosa más que es el entrelazamiento cuántico de las dos partículas y ese entrelazamiento cuántico se rompe y en esa ruptura se produce este firewall ¿vale? ¿hay una pregunta más? si no hay más preguntas tenemos que ir terminando muy bien es que hay un cambio de programa la semana que viene ¿vale? y va a venir Tomás Ortín que es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con él ya cerramos el mes luego le he pedido que abre bien un poco pero no sé si podrá y porque los que saben mucho pues claro quieren contarnos casi todo lo que saben pero bueno que con eso se cierra el ciclo y yo quería que el colomio pues hubiera sido un poco más largo y nada que lo sepáis porque como en el programa hay otra cosa pues que a los sabios no se les puede guiar en cualquier momento y le he dado prioridad para que hoy llegara más de este día gracias 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 Gracias. Gracias. Bueno, ¿te ayudo? Pues ya no sé por qué está. Ah, sí. Tiene que ser muy partidado. La verdad que habéis oído está muy avanzado pero nosotros seguimos en la prehistoria.